Gracias. 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 Las palabras claves son discriminación, mujeres trans, empleo y equidad. Las Mujeres Trans. La población es las mujeres trans. Es la introducción para esto es. ¿Qué? Lo que les ve a un goado. Bueno, estas personas transgénero, desde su nacimiento, las personas transgénero se conocen como las que no se identifican desde su nacimiento, sino que se identifican por el otro sexo. A lo largo o corto plazo, ellas cambian su fisionomía para ya sea hombre o mujer. En este caso también las mujeres, las personas transgénero, no se ven muy bien vistas por la sociedad, ya que son discriminadas, violentadas, odiadas y existe mucho la transfobia en la sociedad. Entonces siempre así, ellas buscan como empleos dignos, pero ya sea por los estereotipos de la sociedad, en que ellas no puedan entrar a esos campos, pues ya sea como visten, en la forma en que se enfrentan, entonces son de cierta manera rechazadas por la sociedad y les toca entrar al mundo en la prostitución. El cual, pues para sobrevivir, también tenemos el caso de Tiffany Vigoria. Esto pasó el 24 de noviembre, ella es una chica transgénero de 25 años que tuvo que salir de su país Venezuela y pues entró aquí a Colombia, a Medellín. Entonces pues ella buscó como un trabajo, un trabajo digno, pero pues bajo las estereotipos pues no pudo conseguir nada. Entonces pues tuvo que entrar al mundo de la prostitución, el cual una vez estaba en la calle pues haciendo su labor y se le acercó un tipo y le propinó varias puñaladas hasta matarlos. Entonces como Tiffany, hay cientos de casos acá en Colombia y pues alrededor del mundo. La metodología de esto, seis horas deben artículos científicos, sitios web, documentos, publicaciones de revistas y ya. Bueno, los resultados que se estructuran los contenidos obtenidos y se agrupen los aspectos más relevantes que permitan el cumplimiento de los objetivos planteados se determinan entre sus 13 temáticos. Equidad de género en el ámbito laboral, marcho legal y acciones enfocadas a la empleabilidad de personas trans. Bueno, entonces la equidad de género en el ámbito laboral, pues digamos que yo estuve leyendo en la organización, en la organización, en la ORIG, no me acuerdo en la organización de género. Bueno, pues digamos que la verdad fue muy, como muy pobre la información porque nacimos a mente, hay unas normas sociales de género y pues digamos que se regulan actualmente en el país y ellas tienen pues un sitio, digamos que se supone que les dan la oportunidad a nivel laboral, pero nacimos a mente esto no se está cumpliendo. Entonces digamos que la mayor empleabilidad, empleabilidad, empleabilidad para estas mujeres se encuentran en el barrio Salta Fé, acá en Bogotá, Secretaría de la Mujer, digamos que ha hecho algunos tipos de como lineamientos para enrutarlas a algún trabajo digno, pero digamos que ellas duran cierto tiempo limitado y también ahí nos dicen las cifras, cifras, la ORIG, que son cuatro de cada 100 mujeres, tienen un trabajo digno. Por otro lado también hay un caso de una policía trans, ella digamos que pues ella tuvo su proceso desde que inicialmente era hombre y empezó a hacer ese proceso en su cuerpo con hormonas y ya después se realizó su cirugía plástica y su cirugía fisionomía pues en la parte de abajo en sus genitales. Ella empezó a sufrir de bullying, de pues una cantidad de cosas en la policía, entonces después pues ella dice que, bueno, ella fue a entrar a un establecimiento y pues se robó unas cosas, entonces digamos que la retiraron de la institución, pero digamos que uno de los comentarios que ella decía era que a ella le estaban buscando pues la caída por el tema de su sexo y ella interpuso una tutela diciendo que pues ella estaba siendo excluida de la institución por ser cancelia, pero la tutela se rechazó porque obviamente prevalecía el tema de en contra de que ella estaba robando, entonces obviamente la sacaron de la institución. Estas personas que tienen este tipo de cambios a nivel del cuerpo también tienen que recibir apoyo psicosocial, acompañamiento por psicología y en su defecto psiquiatría, porque es una transición de cambios hormonales. Cuando hay cambios hormonales en el cuerpo pues las personas tienen unos desbalances bioquímicos a nivel neuronal que dificultar el tema de la interacción con las demás personas y de sí misma, si afecta su parte individual también va a afectar la parte del comportamiento con las demás personas, entonces una de las características de estas personas es que son un poco pues conflictivas por el tema también interno que ellos manejan de todo este cambio de la parte física del cuerpo y también vital, porque el cambio no solamente es físico sino también es mental. Pues hablamos de las normas de género, las normas de género nocivas hacen alusión a los estereotipos que pues nombra anteriormente Angie, son personas que digamos son rechazadas socialmente, también por su cambio de voz, tienen dificultades porque pues digamos que las como que las imitan por como hablan, también la flexibilidad del trabajo pues digamos que para incentivarlas al tema de la parte del trabajo formal, les dan como una flexibilidad en el trabajo, pero pues lo que yo les digo es muy, o sea es como muy por el acompañamiento que le brindan a estas mujeres y pues esto nos hace que tengan como una flexibilidad o sean constantes en el trabajo formal y por una parte las amparan totalmente la protección social, la Secretaría de la Mujer, Ministerio de Trabajo, digamos que cuando ellas ingresan a la prostitución hacen encuentros en esos espacios donde digamos las incentivan a cuidarse de las relaciones de transmisión sexual, digamos las hacen acompañamientos con psicología, también hacen digamos el tema de citologías y de todo este tema pues de su cuerpo porque están pues muy expuestas sexualmente, pero también por otro lado ellas, lastimosamente ellas pues tienen la parte de la protección social, pero digamos son abusadas, algunas son abusadas y otras son violentadas, digamos que les hacen daño y sufren más violaciones las trans que las mujeres. ¿Por qué no tienen acceso a un trabajo formal? O sea, digamos ellas entran a alguna institución, puede ser pública o privada y totalmente las discriminan y las sacan de allá, entonces ellas se ven obligadas a iniciar a iniciar ese tipo de trabajo y pues son también muy apetecidas por el tema de su variedad y que es distinta, entonces de alguna manera pues... O sea... O sea... O sea... Pues o sea... O sea... O sea... O sea... Inició su proceso, pues, como hombre, pero ya no se sentía justa, entonces inició su proceso de cambio de trans. La policía en algunos momentos le envió como decía, o sea, decía que se retirara, que se retirara, y pues ya cometió un error personal y fue que robó en el establecimiento, ya no pagó, pues, lo que se lo embolsó. Entonces, la justificación de ella fue como, es que me están rechazando por ser trans y yo tengo evidencias, pero igualmente prevalecía más cumplimiento de la ley, pues, del hurto agravado, entonces, allá, pues, la retiraron de la institución por eso. Y hay muchos ejemplos así de mujeres trans que, digamos, pues, la condición de ellas es algo muy complicado, y acá en el país, digamos, que no hay como tal, o sea, hay mucha protección social, pero no hay como una normatividad que, como que obligue a, oiga, si hay mucha inclusión, efectivamente hay inclusión, digamos, que yo lo cuento actualmente pasando de lo técnico a lo real, digamos, de mi trabajo, hay inclusión de LGTBIQ, ellos, pues, digamos, contratan todo tipo de personas, pero estas personas, o sea, las personas trans, también no se presentan, o sea, es muy poco el personal que se presenta. Entonces, también hay un, como, digamos, un estigma por parte de los trans hacia, digamos, hacia la sociedad y hacia los trabajos formales, porque ya hay como, digamos, como de, ay, ya, no malo. De hecho, dicen que el mayor acceso del trabajo formal por parte de las trans es en las peluquerías. En las peluquerías sí se ve bastante, pues, mujer trans, pues, digamos que es como el tema de la belleza, del punto de, que, pues, tienen como más acceso a ese trabajo formal, por decirlo así, porque a veces no le hacen ni contrato ni nada, sino como que le dan la oportunidad. ¿Qué es lo que tenemos que hablar de la Constitución? Obviamente, cuando nosotros, eh... Cuando las personas lo que hacen es como vender su cuerpo. Ajá. Pareciera, como si yo lo ven y uno pareciera que no existen todo tipo de probabilidades de la instrucción, no, 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 no. Ajá. Y que tienen muchas complicaciones a nivel de salud física y mental. Bueno, física, cuando logran, digamos, tener ese proceso de cambio en su parte reproductiva, pues es muy costosa y son personas que tienen bastante dinero, pero por el otro lado, los trans que solamente cambian sus hormonas, su parte física o en su defecto se ponen, digamos, siliconas, es complicado porque el seguimiento que le hacen, pues del desbalance que esta persona tiene, no le genera estabilidad también en la parte laboral. Entonces, tengo que ir al médico, no me siento bien y son personas que reiterativas a veces, pues no logran, digamos, tener como esa capacidad que tú dices, lo ven más fácil y que como ellas son una comunidad entre ellas, y yo lo puedo, digamos, que también asociar a lo que tú decías en la clase del día de ayer, es que las emociones se contagien. O sea, el tema de la parte de la sociedad, cuando estas mujeres de pronto empiezan a involucrarse de manera constante y empiezan a hablar entre ellas, creo que empiezan a, o sea, como a coger lo que cada una dice y de pronto a unificar todas esas ideas y a formar conceptos en su cabeza, hasta el punto de que lleguen y dicen, no, todas vamos a trabajar en la prostitución y todo eso, porque por lo general son mujeres trans que uno las ve juntas, o sea, son muy juntas, muy, dime. De hecho, pues, de lo que puedo decir ahorita, que trabajan en la prostitución y yo también trabajan en la prostitución y pues yo pienso que es un lugar más definiente, es un lugar más definiente, es un lugar más definido, ¿no? ¿Por qué? De hecho, buscas más a las personas que sean transgénero o gay, porque dicen que tienen un normal, también es un hecho coloquial. Entonces, digamos, que es el lice aceptado por la sociedad que utiliza el espacio para trabajar en el campo, quizás en un ambiente de la obra de oficina, normal, de unido y cuadra, y pues lo mismo pasa en la prostitución. Sí, yo creo que ellas generarán también sus estereotipos y sus paradigmas y sus reglas sociales, de alguna manera. En el marco legal, bueno, la gran igualdad de género se impoderará a las mujeres. Bueno, la gran igualdad de género se impoderará a las mujeres y niñas con el fin de evitar el estancamiento social que provoca la desigualdad. Yo digo que, o sea, esto es muy importante, nuevamente retomando el tema de las normas sociales, es que las normas sociales nocivas, eso era lo que iba, porque me había perdido la idea, era que las personas empiezan a decir, ay, no, no se puede cambiar de sexo, no se puede no sé qué, no se puede. Entonces, lo ideal es empoderar a la mujer y ya, pues, digamos, la mujer tendrá el libre albeltrío de tomar la decisión, pues, digamos, de qué va, si va a querer cambiar tu cuerpo, tanto, pues, los hombres como las mujeres. Valdamá y Marcos, dime. Yo creo que es un componente emocional, totalmente bueno. Sí. Porque es ampliando justamente la forma de vida, el estilo de vida, también son lo emocional, lo personal, como en los días, precisamente en los días, también, ¿no? O sea, porque ahora sí es un componente, como en los días, bastante costó, ¿no? Es una situación en donde las personas tienen que reconocerles que quiero yo convertirme en una persona transgénero, esto me va a contar el órgano, emocionalmente, y todavía es un gran, no se lo hacen a los pasos, ¿no? Porque, porque la normatividad de su piel está esa para este don sexual, ¿no? Está esa para la vida, ¿sí? Si no más, si no más, si no más, tan sencillo como que, ¿qué es el usted, los que usted dice que tenemos acá, los otros puestos, con maravilloso, ¿sí? O sea, como tan sencillo, supuestamente, es muy complicada. Y ha considerado, y eso es más complicada, se ha tratado de rematar directamente para esa igualdad de condición. Igualdad de condición. Pero, pero ha sido lo completo. Es muy difícil. Sí, además, yo quería tocar otro tema, es que, digamos, a la hora de que las mujeres trans entran a, pues, a buscar trabajo, muchas no lo dicen porque, por lo que en una clase tocaran el tema de que el hombre ganaba más que el hombre ganaba, y, pues, haciendo lo mismo, lo mismo. Entonces, muchas de ellas, pues, ven eso. Entonces, ¿para qué se quedan? Sí, digamos, como les estaba tocando ahorita, en la prostitución, pues, ganan más, y, pues, cubren sus necesidades básicas. Entonces, también se ve mucho la desigualdad en ese caso entre hombre y mujer, porque, aún así, está la mujer y la, digamos, que la por debajean. Para una mujer trans es mucho mayor esos casos. Entonces, pues, también es... También... ¿Qué es lo que se puede hacer en la parte legal? Bueno, Vargas, Blanchi y Matt Ries en el 2019 proponen que no es suficiente con acceder a un empleo, sino que las condiciones en las cuales se presta dicho empleo deben ser dignas. O sea, es lo que estábamos ahorita hablando, ¿sí? La dignidad y las reglas nocivas sociales, pues, digamos, que lo que dicen básicamente es que, pues, están hechas para heterosexuales y esas personas no son incluidas en ellas. Igualmente es una transición. O sea, digamos, en el contexto cuando pasa de mujer a hombre, se llama transición. Es lo que lo dicen ellos técnicamente. En esa transición, lastimosamente, hay personas que, pues, han perdido la vida porque son rechazadas socialmente y se quitan la vida porque no soportan la presión social y también tenemos que tener en cuenta o dimensionar como psicólogos en formaciones que... Es que la parte psicológica es muy bárbara. O sea, llegó... Si a uno, digamos, le llega la menstruación como mujer, todo el proceso premenstrual tan complicado y tan complejo que es y las hormonas que uno tiene, imagínense, es la persona que tiene estrógenos, que es la... que tiene testosterón... No, eh... Bueno, que tiene... No se llama una hormona, no, pero... Testosterón y estrógenos, porque se tienen que aplicar estrógenos y una cantidad de cosas y sucesos que dimensionar este proceso. Entonces, digamos que es complicado, o sea, es muy complicado el tema. Las acciones enfocadas a la ampliabilidad de las personas están, pues, la necesidad por parte de las empresas de generar sensibilización y formación para que las personas que elaboran dentro de ellas conozcan sobre las realidades. Bueno, yo les voy a decir, eso suena muy bonito y todo. Yo he visto requerimientos de la personería distrital que, digamos, acojan a toda la ciudadanía para sus derechos. Y lastimosamente yo he visto cómo personas ponen PQRs, ponen derechos de petición, ponen tutelas por, digamos, no ser incluidas en el ámbito laboral. Y, digamos, que las empresas en la banda smart dicen, no, es que esta persona no cumplió con el perfil que se requería, porque no tiene el técnico o no tiene alguna planilla. O sea, digamos, se argumentan en la parte contractual de la persona al momento de, pues, de hacerle el contrato, entonces, se cae la tutela. Y, pues, digamos, la persona queda con los brazos ahí. Entonces, las empresas para salvar vueltas. Entonces, lo que hacen es un tipo de sensibilización. Todos los humanos dicen, como, bueno, vamos a hablar de la sensibilización del ejército de demás. Vamos a incluir a esas personas, no sé qué. Entonces, eso lo hacen como soporte legal. Y luego, para que cuando llegue una auditoría, pues, díganle, no, entonces, están cumpliendo, si se está cumpliendo el proceso de selección, tiene toda la razón, no sé qué, pero entonces la buscan como la piedrita o el pereje al momento de contratar a una persona trans. Entonces, digamos que eso funciona muy bonito, armonizar, que no, que el trato digno, que el trabajo digno, que no sé qué. Pero, lastimosamente, estamos en un país donde, pues, él es muy capitalista, es muy derechista, y las personas conservadas son muy apáticas en este tema. Entonces, ellos, por postura política y social, no pueden contratar a ese tipo de personas, porque para ellos es algo peyorativo para su empresa, o para, o sea, no, eso es terrible. Sí, sí, bueno, aquí tenemos nuestra confusión. Sí, 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 sí. En los compañeros en donde, no voy a hablar de pareja trans, voy a hablar de homosexual o de diálogo, ¿no? Entonces, si me dijo el comportamiento por elección de sexual, entonces, genera un gran problema, gran risco para las personas que cumplieron de esa manera. ¿Cómo? Esa es la historia que es su empresa. Ya ha dicho, y se ha cuestionado, obviamente, con respecto a, ustedes dirán, si están de acuerdo o no, alguna adopción de un niño de pareja homosexual, o de pareja desviada. Entonces, ellos serían, pues, obviamente, para lo que tienen que ver su vida, porque se está diciendo, entonces, también tiene derecho a ser padre. Y, obviamente, también estamos hablando de mi inspiración, ¿no? Entonces, cuando se trata de ese tipo de comportamientos, en donde los, la pareja de los espirituales, cuando ellos se dan, o un niño, o un niño, están, yo voy a pegar mi posición, como, como persona, no como psicólogos, sino como persona. Y, entonces, yo digo, bueno, ellos están pensando, como pareja, están pensando, las consecuencias emocionales, que pueden llegar a hacer los hechos. ¿Por qué? Porque cuando yo, con la orden de mi padre de familia, a la entrega, calificación de los hijos, entonces, ¿con quién vamos? Mi pareja es lo que, mi pareja es la mujer, y yo es el hombre. Entonces, vamos como heterosexuales. Cuando los niños, que se participan como sexuales, ¿sí? Ya, a los días siguientes, seguramente pueden estar siendo señalados, ronclados, y empiezan todo el proceso de matoneo, por parte de sus compañeros, y por parte de los profesores. Entonces, es una cuestión bastante fuerte, pensar de eso, en el derecho, si no les permiten, darnos, con respecto a cómo, una persona, determinadamente, y determinadamente, por la elección de otra, ¿no? Entonces, como esa necesidad de cambio, es complicado, es muy complicado, por los pasos, y no solamente, para ellos, no también, para los que deben ser, el derecho, el derecho, los que deben ser, el derecho, las que deben ser, y para los niños, los que deben ser, tan género, es difícil cambiar, mucho tiempo. Sí, es el sexo. tengo, no, no sé, no sé, no sé, no sé, me refiero a la identificación. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. 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 Sí, 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 sí. 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 es Melissa Occiaga, y el artículo del cual les vamos a hablar hoy se titula Consecuencias del cambio en el género y en el sexo legal en el sistema de salud colombiano. Bueno, el primer artículo analiza las consecuencias que trae para el sistema de salud colombiano el cambio de la variable sexo en el documento de identidad de las personas transgénero quien puede identificarse legalmente con un sexo pero conservar la biología de otro. A partir de una investigación de tipo documental exploratoria fue posible concluir que para el sistema es sumamente importante la identidad biológica de las personas ya que esta se utiliza para realizar gestión de riesgo de salud y se usa también para calcular los ingresos en capacitación para las entidades promotoras de salud por lo cual lo que pretende la investigación es recomendar al Estado que no solo se tenga en cuenta el sexo en el momento de la atención sino que también se tenga en cuenta el género de nacimiento de las personas para no embrutecer el proceso. Ellos indican que en Colombia no solamente es posible realizar intervenciones quirúrgicas de resignación de sexo y procesos de feminización o de masculinización sino que también es posible adelantar un trámite jurídico para lograr dicho cambio y que de hecho no es un proceso muy complejo lo que indicaba Adriana es bastante fácil. Por ende, desde el año 2015 que fue cuando se legalizó la ley 21-27 muchas personas decidieron cambiar de género y así ellos lo pudieron evidenciar con los datos que sacaron de la Registraduría Nacional del Estado Civil. Aquí pudieron conocer que fueron dos mil setenta personas que entre el año 2015 y el año 2018 decidieron cambiar de género y que fueron más los hombres quienes cambiaron a ser mujer que las mujeres que cambiaron a ser hombre. Así lo indican aquí. En el año 2015 un total de 288 hombres decidieron ser mujeres y 176 de mujer a hombre. En el 2016, 412 hombres pasaron a ser mujeres y 242 mujeres pasaron a ser hombres. En el 2017, 370 hombres pasaron a ser mujeres y 200 mujeres pasaron a ser hombres. Y en el 2018, 228 hombres pasaron a ser mujeres y 154 mujeres pasaron a ser hombres. Ellos indican que efectivamente esa es una problemática o un perómeno que está afectando a la vivencia en salud. Dicen que es importante la correcta identificación en la carga de enfermedades de las personas transgénero, pues al presentarse legalmente con un sexo diferente al desnacimiento, las entidades del sistema no logran conocer la realidad biológica de las personas y por tanto no tienen en cuenta estrategias para reducir el impacto de patologías copias del género binario, que sea hombre o objeto, tales como el cáncer de cervix o el cáncer de próstata. Bueno, este conocimiento para todos quienes han encargado de cuestionar las identidades de género han sido las comunidades LGTBI, donde hacen parte las lesbianas, los gays, las transsexuales, los intersexuales y todos los demás. ¿Cuáles son los principales problemas que afronta la población transexual en materia de la salud? Estos problemas giran en torno a factores individuales, a factores familiares, a factores sociales y pues obviamente a factores de salud. Estas personas deben suportar que su identidad de género no se reclee en su identidad legal y eso inicia un proceso de aceptación propia que les lleva a tener inconvenientes psicológicos como el aislamiento social, la depresión, la baja autoestima, desordenos alimenticios, entre otros. Aparte pues tienen que lidiar también con barregas relacionadas con el acceso a los servicios de educación, adquirir vivienda propia, tener una buena salud o poder participar socialmente. Sí, es lo mismo que decía ahorita mi compañera Estefanía, que pues ellos se limitan mucho de pronto adquirir o acceder a la educación por el tema de la presión social, de que los aíslan, de que los rechazan. No, la educación no les cierra las cuerdas, pero ellos mismos deciden ahí estarse. Entonces, el rechazo, todo ese tema. Se ha ocurrido en un estudio que realizaron en Argentina, donde indican que la mayoría de los problemas que tienen las personas transexuales de salud giran en torno a malos procedimientos que ellos se realizan para lucir como hombres o para lucir como mujeres. Por ejemplo, si esta desminuida de los conceptivos usados principalmente para aumentar la producción de hormonas femeninas en cuerpos masculinos, puede llevar a padecimiento de embolias, de accidentes cardiovasculares, de depresiones crónicas, entre otros problemas que ellos suelen tener. Ok. Buenas noches. Cambio en la identidad civil y gestión del riesgo en la salud. Bueno, la posibilidad del cambio de sexo como tal en las mujeres trans conlleva al ser humano por de pronto hacerse ciertas preguntas relacionadas con el tema de cómo lo están trabajando las instituciones prestadoras de servicio, como son el tema de salud, que es la IPS y la EPS. Entonces, en este caso, en nuestro artículo logramos evidenciar como ciertas preguntas y tomamos algunas, dos de ellas en realidad, que nos llamaron mucho la atención y son así textualmente, dice, Si un transgénero cambia su nombre y número de identidad, ¿debe reflejarse tal cambio en toda su historia clínica o solo se cambiará desde la modificación de los documentos en adelante? La segunda pregunta que sacamos de nuestro artículo es, ¿cómo se podría conservar un histórico de atenciones con dos identidades diferentes en caso de que solo se modifiquen los documentos después del cambio de exceso? ¿Cierto? Bueno, frente a estas dudas, la agencia española, nuestro artículo fue basado más que todo también en parte de ella, nos dice que ellos adoptaron el proceso en el que a la persona trans se le logra cambiar el nombre desde el momento que lo hace y su pasado del antecedente de la historia clínica. Pero se va a tener en cuenta algo muy importante que es el género. ¿Por qué ellos van a tener en cuenta el género? Porque al momento va a tener una persona, ejemplo, que ya que es tranqui, cambió su sexo y ahorita tiene, ejemplo, vagina o pene. ¿Qué quiere decir esto? Que de pronto no va a tener las mismas patologías que tiene una persona si era mujer 100%. Entonces ya saber cómo vamos a abordarla a ella siendo parte de este cambio de género. Logramos también evidenciar que en Colombia no se está trabajando de la misma manera. En Colombia directamente inicia el cambio desde que hace la documentación como tal de ese momento. De ahí para atrás sigue siendo ejemplo. Se llamaba Kevin y ahorita se llama Juliana. Entonces los documentos de antes van a seguir siendo a nombre de Kevin y de ahí en adelante pues siguen con el tema de Juliana. Y digamos que es como la controversia que hay entre un país que sí los ha adoptado como debería ser y en Colombia cómo se logra evidenciar ese tema de falta de empatía como por las personas también porque es muy feo que de pronto te hayan diagnosticado a ti un cáncer, ¿sí? Entonces te digan, no, señor Camilo, señor Camilo, y tengan al frente una mujer como tal, pero es porque se dejan llevar por el historial clínico que lleva la persona, más no por el género de la persona actual. fácil. ¿Listo? Listo. Percepciones de algunos administradores del sector de la salud relacionada con el fenómeno de trans. Dice, para tener una percepción general de lo que observamos los administradores del sector de la salud en relación con la temática tratada, se consultó con personas que trabajan para tres de las principales EPS a nivel de Antioquia. Las tres personas indicaron que desde hace mucho tiempo, o hace mucho tiempo, años se han interiorizado las diferencias entre el género y el sexo, y la importancia que tiene reconocer que el concepto de género debe incluirse en la atención de salud de las personas, que era lo que mencionábamos anteriormente, como que en Colombia no se está implementando eso, lo cual sí se debería hacer por lo que es muy importante para estas personas. Y bueno, las conclusiones básicamente que llegamos al estudio como tal de nuestro artículo científico, pese al cambio de sexo en la identidad legal, es una oración en el reconocimiento de los derechos de la población transgénero, que opone a Colombia en la vanguardia de los países. En este asunto, esta posibilidad no está en armonía con las reglas del sistema de salud, y ello genera dificultad para la gestión del riesgo en la salud de la población. En ese sentido, es necesario que los actores del sistema, principalmente el Ministerio de Salud y Protección Social, en su rol de director y regulador, visibilicen esta situación y tomen medidas para acoger este cambio dentro del sistema. Lo anterior puede llevarse a cabo a partir de una clasificación que atienda a la identificación legal y a la realidad biológica de las personas. De esta manera se puede contar con datos fidedignos, que permitan conocer no solo su estado de salud, sino clasificarlos y elaborar estrategias de gestión del riesgo adecuadas a las patologías prevalentes por grupos etarios y su sexo. Básicamente, ellos concluyen con lo mismo que yo decía inicialmente, que lo que alinean es no que las personas se cambien de género y no que sea fácil poderlo hacer, sino que se tenga en cuenta en el momento de la atención médica, no solamente el sexo, sino también en género con el cual la persona nació. Con eso, pues, no hay confusiones como, bueno, ¿cómo es posible que esta persona sea hombre, pero esté sufriendo de cáncer de próstata? Y, pues, poder tener como más claros todos esos procesos y tener como un censo de, pues, cuáles son los hombres que están enfermos, cuáles son las mujeres que están enfermas y, pues, no tener esas confusiones ahí en cuanto a todos. Es la persona. Y ya. Es el síndrome, ¿no? No, es difícil. No, es el síndrome. No, es el síndrome. Síndrome. No. 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 Gracias. 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 La psicología sabe que no puede ignorar este hecho y por lo mismo cuando se han hecho estudios acerca de esto, lo hacen con sociólogos, con maestros y demás, pues porque no, o sea, no se puede ser vista únicamente como un comportamiento reforzado, porque no es únicamente el reforzamiento lo que lleva a tu niño, siga uno con esa conducta agresiva. Gracias. Entonces, el estudio tenía en cuenta para este análisis con todas las diferentes teorías que te atreven a abarcar el origen y la explicación de la agresividad en el ser humano, que lo mantiene y que lo logra. Entonces, bueno, dentro de la violencia, como les he explicado, dentro del artículo lo que hicieron fue, bueno, nosotros sabemos que existe la agresividad en la violencia, pero bueno, ¿cuáles son esas personas que participan dentro de este proceso? Pues porque no es únicamente, digamos, la agresividad. Entonces, el tal agresor, quien es la persona que infringe el daño vital físico o psicológico, es generalmente en un grupo de seguidores quienes lo aplauden por lo que hacen. En los niños podemos ver que siempre hay un niño que es agresivo, pero ese niño no actúa solo, ese niño usualmente con sus compañeritos lo aplauden porque les parece chistoso que sea agresivo con otros niños. Sí, existen niños que van a decir, está el niño que es la víctima, quien normalmente es sumiso y pasivo ante estos comportamientos, de quien lo agrede, y están los espectadores quienes son las personas que no inciden directamente en el acto de agresividad, pero pues están ahí como observadores y no hacen nada ni para detenerlo, ni para, o sea, son actores porque no lo detienen. Entonces, están ahí impresantes, pero no hacen nada ni para esperar. Bueno, entonces, en el método, pues, la muestra estuvo formada por 57 estudiantes del grado de quinto de primaria de una escuela que se llama Nuestra Señora de Fátima, que está ubicada en Comas de Lima, el norte metropolitano. Entonces, ellos hicieron un estudio donde marcaron cómo, o le realizaron la prueba a los 57 estudiantes, donde se enfocaron en cuatro, en cuatro factores que afectan a los estudiantes cuando son víctimas de la resiliencia, como el resentimiento, la frustración, la frustración, la carencia de afecto y un bajo nivel de autoestima. Entonces, ahí pudieron permitir que la mayoría de estos estudiantes se le den prevalencia económica muy baja, donde la mayoría de estudiantes, casi el 75% de los niños, fue manifestado, ha sido víctima de la violencia física, verbal. Y en este caso, pues, digamos, la mayoría de estudiantes, yo aconoce que ellos, de cada 100 niños, cada 13 niños, los obligan a trabajar. Entonces, digamos, en cuanto a este niño, también es afectado, pues, posada a trabajar desde una temprana edad, y esto implica que la persona tenga manifestaciones como bajo autoestima personal. Digamos, en este caso, también, la carencia afectó por su círculo primario, por su familia, y también bajo el círculo social, que es cuando ellos comienzan a manifestar, pues, toda la agresividad. Entonces, bueno, dentro del instrumento, básicamente, esta investigación, lo que tenía como objetivo era ver si se podía disminuir el comportamiento agresivo en los niños. ¿Qué hicieron? Entonces, como lo dijo Marta, tomaron 57 niños que afilaban entre las edades de 10 a 11 años, de grado quinto, en un colegio en Lima. Era un programa que ellos implementaron, que se llama Fortaleciéndome, el CUAC, que es una adaptación de la capacitación para el fortalecimiento de competencias de jóvenes para el empleo, que fue publicado en el 2013 por el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo del Ministerio de Trabajo de Perú y una universidad de Perú. Entonces, bueno, el aprendizaje y el programa Fortaleciéndome son las habilidades socioemocionales y esta propuesta. Y esta propuesta tiene técnicas participativas que tienen como objetivo disminuir el nivel de agresividad y mejorar las clases interpersonales de los niños entre 10 y 11 años de año. A nosotros, dentro del análisis que hicimos, nos pareció curioso el por qué tomar un programa que principalmente fue creado para jóvenes desempleados desde los 14 hasta los 29 años y adaptarlo a un programa para niños que no, pues, rango diferente de edad y es para jóvenes desempleados cuando los niños, pues, no cumplen una labor o no están destinados para trabajar. Entonces, lo primero es que, bueno, el programa que fue empleado por el Ministerio de Trabajo, lo que tiene como objetivo también es preparar a una persona para actuar en sociedad, para trabajar en grupo. Entonces, por eso tomaron la parte de las habilidades socioemocionales. Sin embargo, dentro del análisis también observamos que, como les comentábamos anteriormente, los niños de este colegio también son lastimosamente explotados laboralmente, la mayoría de ellos. Entonces, tiene sentido en ese aspecto tomar un proyecto que inicialmente era para personas desempleadas y aplicarla en niños por la población que tienen. Sin embargo, no recomendaríamos desde nuestra forma de ver las cosas que utilicen un programa que en inicio fue creado para adultos, sino más de la creación de uno. Principalmente para niños teniendo en cuenta, pues, todos los aspectos psicológicos que lleva a servir. De hecho, yo creo que es un beneficio. Quiero ver la canción de la posición de los datos variables. Esas variables son los resultados de los datos personales que tienen. Dentro, no. Entonces, lo que... Hablan de enrepentimiento, hablan de la presión, hablan de la carencia de afecto y un bajo nivel de audiencia. Sí. Si nosotros cogemos, si hacemos una investigación, con estas cuatro variables es porque los de chicos, 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 los de chicos. y la paciencia y lo que estamos hablando de que el estudio se utilizó para la investigación se caiga porque no tiene sentido que hagamos un mecanismo de las variables los variables son son niños yo no quiero una vida pero realmente algo muy lógico de hecho ellos se enfocaron como en lo que los estudiantes relacionaron que fue como esas cuatro variables pero dentro de cuestiones lo que ellos aplicaron fue la agresividad verbal la agresividad física y la actividad que eso fue en este caso los resultados que los evaluaron y que manejaron bueno adicional a eso lo que pasa es que el programa inicial que está lanzado por el Ministerio de Trabajo tiene cuatro componentes y ellos solo tomaron uno que es el de habilidades socioemocionales o sea no cogieron todo un cuestionario sino únicamente la parte digamos social que era a lo que ellos querían enfocar en el estudio sin embargo pues sí nos pareció como extraño que hubiesen hecho esa combinación en el procedimiento que ellos plantearon está la etapa número uno esta etapa incluye una sensibilización de padres a hijos y básicamente lo que hacen es comentarles a los papás qué es lo que se va a estar haciendo con los niños y por qué fueron elegidos y para qué para qué se va a hacer el uso de esa información y el por qué es importante trabajar este tipo de aspectos con los niños en la segunda etapa y en la aplicación en la aplicación donde se van a ejecutar los tareas en la primera etapa entonces ¿qué hicieron? cogeron estos 57 niños los dividieron el programa fortaleciéndome en 20 sesiones que se aplicarían durante un tiempo de 3 meses había un pretext y un póster después de la intervención y había un grupo contra el grupo experimental pero eso ya hablaremos más adelante y la última etapa del estudio es la etapa de evaluaciones donde se verifica la aplicación en la intervención y se implementa en la reducción de la agresividad en los grupos participados bueno entonces como lo estaba indicando paulando los resultados pues digamos del presidente de trabajo por conocer pues el fortalecimiento como se llama en el programa y pues contribuyó a disminuirla recibida de la asociación de la institución educativa nuestra señora de Fátima del público 2033 entonces digamos en este caso ellos la primera la primera ellos cogieron el grupo de control del grupo experimental en donde 29 fueron de control y 28 experimental y unieron todo el resultado entonces lo que permitió es porque la hostilidad que se refiere es para el grupo experimental en el control y pueden apreciar los valores de probabilidades superiores de la variable entonces las variables en este caso fueron la hostilidad que presentó el valor más elevado que puede 0.47 en el seguido de la vida que puede 0.43 la agresión física que puede 0.41 y la más baja puede 0.3 que fue la agresión verbal en un total en este desde inicial la totalidad fue 0.47 que fue en este caso el valor total si te ha claro la diferencia entre hostilidad y la agresión de hecho ahí dentro del artículo está explicado cómo los tomaron desde los autores que tuvieron en cuenta entonces mira ellos dicen que se determina que la agresividad tiene cuatro componentes que pueden ser verificables y estudiados ya que lo asumen de forma física verbal al igual que la ira y la hostilidad en contextos sociales como escolares que es donde se centra la investigación la ira entendía como la reacción natural del ser humano de irritación furia o cólera a su vez que la hostilidad es como los sentimientos de ira de canaliza que pueden ser especialmente duraderos e intensos entonces ahí está la diferencia entre ira y hostilidad y la madre entonces yo mi vida es una respuesta emocional entonces hay un citado pero ahí no las son porque no las son peligros o a mi mamá o a mi maña o a mi maña y todo Y de dicho, también indica que son de una bajada de tiempo y muchas veces, digamos, en este caso especialmente son intensos, se siente intensamente hasta que... Entendiendo lo que ustedes decían, digamos, esa respuesta es una moralidad, la utilidad, estamos ligadas a las variables que pueden mencionar durante algún que son. ¿Cuáles son las... La... 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 La actividad, la libertad, la acusación física y la acusación verbal. No, perdón. No, perdón. No, perdón. Ok, ok. Sí, sí, sí. Claro, el sentimiento, la acusación, la carencia, el pector y el bajón y el pector. Por ejemplo, con estos niños de edad, ¿cuáles son? Diez y once años. Esos, imagínense, son niños que pueden comportarse de una manera bien progresiva, una serie de maduras psicólogas, y que no lo pueden expresar, no lo pueden expresar. Entonces, obviamente, empiezan a aprender a hacer el sentido socialmente, aprenden a... A mantener una idea de la frustración. Pero, evidentemente, en los hijos, el desvío y sufrir, una necesidad y resolverlo. Pero cuando no, 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 no. frustración, debe ser que mi habilidad es un poco expresiva, es un poco afectiva y entonces tampoco aprendo a generar ese tipo de afectividad. Y lo es un tiempo que yo estaba aprendiendo bajo un concepto totalmente negativo de todas las imágenes de cuál sería la autoestima, cuál sería la autoestima, cuál sería la autoreferencia, mi autociencia, que estaría brutalmente. Ok, sigue. Bueno, entonces digamos, en este caso ya miramos como el grupo de controls. Y ahora vamos a ver el grupo el precept, que es la probabilidad de superioridad que, digamos, así mismo en la variable total y sus dimensiones refieren que no existen diferencias significativas cuando en realidad está indicando que existe mucho error de rechazar la afirmación de dos rayos. Entonces, digamos, en este caso encontramos que el valor de la variable de la reactividad fue de 0.48. Entonces, digamos, que este valor se aproximó a un pequeño efecto segundo y son en 1994. y también se utilizan las normas interpretativas de un efecto que es el precept de 0.0, el pequeño fue un precept de 0.56, el mediano fue de 0.64 y el grande fue de 0.71. Entonces, digamos, acá podemos ver las variables, en esta segunda tabla podemos ver la diferencia en donde nos informan que inicialmente fue de 0.48 y en el preceptor. Sí, en el preceptor. Y posteriormente, a la vez, digamos, realizado la intervención de la probabilidad de superioridad fue de 0.4 en la reactividad total. La reactividad de la cual fue disminuyó 0.22 la agresión 0.36 entonces a 0.22 en la agresión verbal. Ahí están las variables y la agresividad física estaba inicialmente en un 0.41 y disminuyó a un 0.3 La ira estaba inicialmente en 0.44 y disminuyó a 0.8 y la hostilidad inicialmente estaba en 0.47 y disminuyó a 0.6 Entonces, bueno, sobra decir que en la actualidad la psicología es una disciplina autónoma que se ocupa especialmente de los techos psíquicos pero es claro que tales hechos son tomados de manera anidada y pues digamos en este caso no lo explican todo en la conducta de la agresión y pues digamos en este caso es posible afirmar que esta aplicación de esta prueba que se llama Fortaleciendo alcanzó un objetivo que se redujo la agresividad física verbal como también la ira hostilidad en resultados similares aunque muestran ambientes geográficos distintos y bueno conseguidos por centeno y DAT en el programa para la prevención de habilidades sociales. Bueno adicional a esto dentro del análisis que nosotras realizamos nosotras también tuvimos en cuenta otro artículo que se llama comportamiento prosocial y agresión niños tratamiento conductor dirigido a padres y profesores dentro de la necesidad por buscar otro artículo fue básicamente porque en este notamos que únicamente intervinieron a los niños y a los padres si los acercaron pero solo a modo de información entonces ¿qué pasa? dentro de la teoría lo que les estaba diciendo el comportamiento agresivo se mantiene bien sea por un tema cultural por un tema de crianza por un tema de la escuela porque entonces ¿qué pasó en este otro artículo? en este otro artículo trabajaron directamente con los papás y los profesores del colegio y a ellos fueron a los que les cambiaron las conductas para saber cómo dirigirse a los niños para que los niños aprendan a canalizar emociones de ella entonces ¿qué pasó? en este otro estudio también tuvieron un muy buen resultado pero en mayor escala ya que trabajaron fue directamente con el agente del niño y no solo con el niño no sé si recuerdan que otros profesores nos han mencionado que es muy importante trabajarles con los papás cuando estamos tratando un niño porque es el papá quien le va a enseñar al niño cómo comportarse o sea finalmente el niño va a ofrecer por observación y va a reivindicar esos comportamientos entonces nuestra recomendación es que si se volviera a implementar un tipo de investigación así es que deben trabajar tanto con los papás los profesores los niños o los cuidados para que tengan el efecto más duradero en cuanto a las en cuanto a los resultados de cómo reducir un comportamiento agresivo en Inch bueno entonces digamos en esta el total digamos en lo que pudimos verificar fue que consiguió una reducción de agresividad de 58.6% logró una disminución de la agresividad hasta un 99% en la escuela de Lima Perú en la escuela pues digamos en este caso nosotros como bien sabemos pues digamos la mayoría de niños como nosotros digamos no la pasamos en el trabajo los niños se la pasan en su escuela entonces digamos la escuela es un agente muy fundamental en donde digamos los profesores son uno de los primeros referentes en que los niños están asociados con ellos y junto a sus padres y el entorno social y cultural es el que siempre debemos manejar pues para que ellos no presenten esta serie de conflictos como agresividad y la austeridad y pues digamos así podamos tener pues de hecho un buen manejo pues niños sin frustración sin resentimiento con autoestima y ya eso sería todo ¿Pregunta? por ejemplo el que perdón mi esposo él trabajó en colegio y digamos que él me contaba que cuando había maltrato con parte de los niños y cuando las secuenotas activaban pues digamos como una leca y llamábamos primero a los estudiantes para ver qué era lo que sucedía y si no me lo instalaban a los estudiantes entonces digamos que tiene ese orden ideal o sea hasta qué punto bueno hasta qué punto uno tiene que esperar para instalar el tipo de situaciones para que digamos vaya la deficiencia en el colegio pues digamos la que tanto por final el psicólogo se vea entonces aquí el punto vamos a tener que pegar bien pues yo le llamo el tema respondiente justamente con la respuesta mediana que se le da a que mi cuerpo se está en el colegio y se le tiene que hacer el seguimiento no solamente en el contexto solar sino también en el contexto social que hay que indagar cuáles son los factores que están generando la agresión o sea el recibir la agresión o dar la agresión entonces no es solamente tener esas conversaciones con los padres de familia sino realmente hacer un seguimiento muy dulcioso muy complejo para que tengan que asumir las conductas y los propósitos para abordar la vida de los pequeños o sea si hay algún tipo de errores que por alguna facilidad algún niño fallece o puede estar una acción de salud bastante compleja por eso por eso que fuera lección pues los papás tienen que estar llevados a los para hacer acompañamiento todo ese proceso psicológico todo ese proceso de apoyo social pero el gobierno acá lo que a veces brindar el ministerio de protección lo que quieren ayudar precisamente a toda la población policial a los niños que se van a tener la pero debe haber una secuencialidad desde el momento que yo como profesor yo creo que es que no no puedo tratar lo que viene llorando pues no que siga reaccioner agresivamente o o o o hacer lo que es que es y lo que quiere es que ese primer es la responsabilidad del productor en este caso y obviamente las cosas no la 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 profesional pero ustedes acuerdan de el educador este que atendió a la psicóloga la psicóloga que la psicóloga la psicóloga se dejó no sé y no ha subido su lo para no esto lo vamos a trabajar de manera que ella le quitar su presidencia como psicóloga como psicóloga que que un niño empezó a ir empezó a anunciar a un el niño entonces fue lo que pasaba y el niño no dijo nada y el niño no nada y el niño lo sentía acosado y el niño estaba siendo víctima de sus papás que le trabajan en la parte o sea uno tiene que hacer un acompañamiento tanto como el niño para la niña pero la parte que cae el niño con el papá del niño tiene más de el niño con la es que lo recomendaba de que no les intervienen a los niños porque no les podamos cambiar un receptor de conductas negativo o impulsionar a los niños y los preparan muy bien para que se entre la sociedad y salen de ese proceso y tienen contacto con su papá que se van bien se van muchos niños porque aprendieron a computar igualmente se revesa la idea de trabajar con el apoyo de las personas involucradas de el estado que es que es y vamos a el para hacer un para para hacer un para Gracias. 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 ya es terminal o en este caso en estado de edad bueno pues la palabra tan ansia viene del griego donde eus significa buena y tan ansia significa tan alto no sé si recuerdan hacer referencia a la buena muerte adicional a esto ambas de las que se pueden utilizar bueno llega al frente es un psiquiatra también implementa pues las ideas la idea de que bueno aniquilar a las personas o no matar a las personas que sean enfermos mentales y pues esta idea fue rechazada porque en el momento no había como bueno había una estabilidad económica en el país entonces no había como porque teníamos que matarlo llega la primera guerra mundial con un concepto de higiene higiene social o higiene racial bueno con Alfred Roche fue la idea fue rechazada llega en la primera guerra mundial en 1914 con el concepto de higiene social y higiene racial a partir de la desigualdad y la falta de oportunidades vividas ya se presenta la segunda guerra mundial donde aparece hitler y pues este básicamente como que enmascara o bueno usa la la ganancia como forma de decir de que vamos a matar a las personas porque estamos en un proceso de de depuración de que la sociedad está armada económicamente no está dando como para tener tanta población y pues utiliza supuestamente la la idea de que van a matar a las personas que pues son una carga para la sociedad que no sirven los ancianos los niños entonces implementa la forma de una matanza en cámaras de gas y pues tienen esto aquí se logra de las cámaras de gas exterminó multitudes de niños hasta adultos con deficiencias físicas y mentales los niños tenía la bueno donde ordenaba como tal las cámaras de gas fue en Berlín y pues aquí colocaron como tal una ¿cómo se llama? como un monumento como un monumento en base para como para que no quedaran las muertes como tal y no para recordar a las personas que murieron y a los niños pero hay que manejar más personas por eso que no se llama que no se llama que no se llama sí en el entonces sí en el entonces bueno en 1942 el tribunal militar internacional de Nurember estableció bueno que hubo de fallecimientos en el entonces 275 mil personas bajo el método de de en 1950 ya se implementaron pues diferentes países donde aprobaron o bueno decidieron cómo tomar la técnica de la eutanasia el principal fue el Reino Unido quien aceptó la eutanasia y Holanda España y Francia aunque pues tuvieron ciertos requisitos en los cuales eran como que la persona estuviera de acuerdo que estuviera de acuerdo el médico pues lo que básicamente ha estado desde siempre en la Corte Constitucional de Colombia en 1997 se origina la sentencia C-239 con el derecho a una muerte digna ah bueno pues una de las diferencias que también podemos encontrar de la eutanasia el asistido es que la eutanasia es un proceso donde pues la persona tiene que estar consciente para dar el ok de la muerte y ya pues está en proceso como vegetativo ya el médico tiene que ser un médico el que se encargue de administrar el medicamento y pueda pues ya morir la persona pero siempre tiene que ver lo que hay antes de el suicidio asistido es ya la persona quien se encarga de suministrar el medicamento para que pueda pues morir como es que lo que es y pues que básicamente se ve como que pues entra como el juicio moral de los médicos donde dicen como bueno yo no estoy de acuerdo en matar a una persona y pues no hago con mis principios entonces pues eso se ve como más creo que hubo como un caso que había una señora que quería morir y pues no me dejaste que le aplicara la eutanasia y tuvo que buscar y como tal siempre hay mucho papel para poder ejercer la eutanasia y en este caso la decisión es ya directamente sobre los padres y ahí es cuando uno viene a decir los padres no toman esa decisión por no más por el niño sino por el rojo hacia ellos y más están reflejando el dolor que el niño siente a partir de esa enfermedad que puede ser terminada entonces muchas cosas o muchas veces las personas cuando una persona está vertical que no tiene o pues no tiene conciencia de decir sí quiero la eutanasia y entonces las personas en este caso que son familiares no toman interés por el dolor hacia ellos más no dolor hacia la persona que está padeciendo esa enfermedad entonces entonces identificamos los objetivos específicos del artículo que es reconocimiento de las diferentes entre que tiene pues las diferentes autonartic de derecho entonces es cierto que no se siente las diferencias existentes entre los vanacios y el derecho a la vida en relación con la normatividad en Colombia y pues no en el sentido de que postura toma la religión en este caso la católica más que todo es de influencia sobre la eutanasia sobre la católica pues hubieron varios papás que apoyaban como tal la idea porque la persona estaba pues en un estado degenerativo ya complicado estaba sufriendo pues aportaba como tal bueno apoyaban la idea de la eutanasia hasta que llegó el cristianismo ellos prácticamente redujeron como la eutanasia diciendo que pues tenía que darle prioridad a la vida sin importar lo que estuvieran padeciendo y pues que mantendrán como darle mejores condiciones a la persona en ese estado de pues que estuvieran en un estado terminal y esta aceptación fue en 1957 cuando estaba el papatío que fue uno de los que se pronunciaron a partir de que se estaban como de acuerdo a la eutanasia después de esto había un comité bueno había un comité el comité para la defensa de la vida de 1993 que considera que la religión católica debería definir la eutanasia como un pecado que atenta sobre los principios morales y pues religiosos de la persona como tal en ese pues el procedimiento de vulnerabilidad sobre la dignidad humana sobre la vida y en ese caso ya lo ponen como un contesto de suicidio porque pues está terminando con su vida como tal entonces muchas cosas de eso se incluye sobre la eutanasia en este momento entonces tenemos tipos de eutanasia que es la eutanasia activa o positiva es la interacción directa que pues ocasiona la muerte pues inevitable el paciente poniendo el fin de sufrimiento tenemos la eutanasia pasiva o negativa es aquella que consiste en la inhibición de actuar o pues así mismo abandonar el medicamento que está sucediendo pues con el paciente que padece esta enfermedad tenemos la eutanasia activa directa que es aquella en la que pone la pues aquella en la que pone la muerte se produce directamente como una consecuencia pues si es directo es directo entonces hay una dosis mortal que ya la es directa y la autonancia activa indirecta es aquella que es si fijan en el técnico va a pasar pero así mismo vaya afectando la vida en la persona y pues ya vaya teniendo la muerte y para los que no se aplica el antigo pas la primera y la última la primera la 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 Esta presentación directa que está en un lugar tan directo, es decir, es decir, es decir, si no estoy en la misma etapa, no sé si no estoy en la misma etapa. Entonces, en Colombia la eutanasia fue a partir de la resolución 1216 del 20 de abril de 2015, pues que se empezó a gestionar este trámite. El primer, como les dije, me comprendía, el primer país en aceptar o aprobar esta ley de la eutanasia, fue Holanda, entonces, sigo Bélgica en el 2002, estaba Japón en el 2005 y fue en el México en el 2008. Entonces, en este momento, el artículo, este artículo en el que nos trazamos fue del año 2017, entonces, hasta ese momento, Estados Unidos y Norteamérica aún no tenían la eutanasia organizada por contar. Entonces, el artículo vuelve la eutanasia como tal, y entonces, en este caso, ¿qué es lo que pasa? A veces las personas padecen de esta enfermedad terminal, quieren, pues, ya que les apliquen la eutanasia como tal. Entonces, a partir de esto, va el médico. Entonces, el médico tiene como unos requisitos, como tal, que dice, bueno, esta persona se padece de esta enfermedad, está generando sufrimiento, entonces, ahí es cuando solo puede pedirle una persona que desea morir, no puede hacerlo ningún familiar o representante, en caso de que la persona ya esté en estado vegetal, que ya es, entrarían terceras personas. Debe ser la decisión libre y sostenida en el tiempo, dice, el padecimiento que siente debe ser impurada y sentir mucho dolor en este caso. Los médicos deben indicar que los requisitos se cumplen. En caso de que el médico diga, no se cumplen estos requisitos, así la persona tenga una enfermedad terminal, y no, los familiares o las personas que tengan esta enfermedad deben buscar otro hospital para que les, como que les autoricen estos requisitos, para que si les permitan hacer, en caso de que no sean autorizados, o digan, no, usted no tiene una enfermedad, o, bueno, mentira, sí tiene la enfermedad, pero no le está sintiendo tanto dolor, entonces, en este momento no le podemos aplicar a eutanasia. Y que, digamos, en el año 2003 también implementó la constitución de que tenía que ser, o sea, si ya lo aceptó el paciente, también tiene que pasar por el tribunal, y el tribunal tiene que aceptar la eutanasia para poder aplicarla. Pues, nosotras, en conclusión, pues, pienso que es algo que ya va en cada persona, pues, todos pensamos muy diferentes, pues, yo, en mi caso, pensaría que, pues, aplicar la eutanasia sería difícil para mí, porque, en parte, dijo, Dios mío, pues, va a matar a alguien. Pero, pues, o sea, por otro lado, es el sufrimiento de esa persona, o sea, yo, ¿qué puedo hacer si esa persona está sufriendo? No puedo hacer nada, no puedo decir nada. Es complicado, la verdad. Gracias. Gracias.